Aprendimos a quererte que la extrañable transparencia de tu querida presencia contandante en Chiquetara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo santa clara se despierta para verte. Aquí se quema la clara la extrañable transparencia de tu querida presencia contandante en Chiquetara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa a ti se quema la cara la extrañable transparencia de tu querida presencia contandante en Chiquetara. Tu amor revolucionario te conoce a nueva empresa donde esperan la firmeza donde cubra su libertario aquí se quema la clara la extrañable transparencia de tu querida presencia conandante en Chiquetara. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y confidemos y confidemos y confidemos decimos hasta siempre comandante aquí se quema la clara de la extrañable transparencia de tu querida presencia comandante que llegue para siempre vive siempre vive siempre vive